El que sale aquí ahora Deja ver, deja ver, deja ver Cabrona esta, con El otro en poco le fue Algo trae esa cabrona Cabrona yo creo que me va a ganar Cabrona me ganó, Cuba libre yo creo Cabrona Que cabrona, coño no le puedo ganar Cabriff le Cabrona Los imágenes ya le gané ya le gané que no salga una Q porque me jode ya le gané ¿cuánto ganaste? cuatro mil pero no es un tornero sí, pero es de dos personas y de dos personas y de dos personas como un glaube de dos personas y de dos personas no se preocupa y de dos personas y de dos personas no tienen un estado Gracias por ver el video.